Bienvenidos a mi segundo tutorial. Primero quiero agradecerles por sus suscripciones y comentarios. En menos de un mes y medio ya somos 1500 suscriptores y les agradezco por ello. En este tutorial les voy a mostrar cómo hacer esta tarjeta plegable. Los materiales que necesitaremos son Dos rectángulos de 11 x 9 cm. Uno de 19 x 11 cm. Y seis rectángulos de los colores que ustedes deseen de 4 x 5 cm. Y una pieza principal de 36 x 20 cm. Además de reglas, lápiz y marcadores o todos los que ustedes deseen para decorar. Y un estilete. Para empezar, tomaremos nuestra pieza de 36 x 20 cm. Y haremos marcas a los 12 y 24 cm. Tal como pueden ver que yo ya lo he hecho en mi rectángulo. Como segundo paso, del lado contrario, haremos marcas a los 5 y 15 cm. Y vamos a unirlas tal como ya hicimos en el paso anterior. Haremos marcas a los 5 y 15 cm. El siguiente paso que haremos es en cada esquina de nuestra tarjeta, o sea, en esta y en esta, vamos a hacer marcas a los 6 cm. En la parte de arriba y abajo. Lo mismo haremos en la esquina de este lado. En los 6 cm que hicimos nuestros puntos, vamos a unir tal como yo lo he hecho de esta manera. Nos debe quedar así. Nuestro siguiente paso es marcar todos los dobleces en las líneas que ya hemos hecho. Lo haremos de esta manera, solo en las líneas que ya hemos hecho. Como pueden ver, en esta parte de aquí no vamos a marcar dobleces porque aquí no hay líneas. Solo en las líneas que ya hemos hecho. Luego, con nuestro estilete, vamos a hacer un corte de este punto al de acá. Y lo haremos de igual manera en la parte de abajo. Nos debe quedar algo así. Lo que haremos es doblar de esta manera, ya con los dobleces que ya hemos hecho. Vamos a doblar de esta manera. Tal como yo lo hago. Les debe quedar algo así. Antes de continuar a pegar nuestros rectángulos, vamos a borrar todas las líneas. Vamos a pegar nuestras piezas de esta manera. Yo los voy a pegar así, ustedes pueden hacerlos de la manera que mejor les guste. Nuestra tarjeta nos debe quedar así. Para la portada de nuestra tarjeta, he impreso en una hoja normal un fondo. Y he hecho marcas de 19 x 5 cm. Y otra pieza de 9 x 11 cm. Ahora sí podemos empezar a decorar. Ahora sí podemos empezar a decorar. Yo usaré imágenes. Las he hecho de 4 x 5 cm. Y las voy a poner en los siguientes lugares. Ahora, para la imagen de la portada, hice una de 9 x 9 cm. Y le puse un fondo en una cartulina. Y nos va a quedar así. Entonces, para pegar la imagen en la portada, solo voy a poner silicón en estas partes. Para que nuestra tarjeta se abra con facilidad. Bueno, yo ya he terminado mi tarjeta. Como pueden ver, escribí frases de amor. También puse figuras en Fomix. Y como último paso, vamos a tomar nuestro rectángulo de 19 x 11 cm. Y lo vamos a pegar en la parte de atrás de nuestra tarjeta. Pero solo vamos a poner silicona en estas partes. Tal como yo lo estoy haciendo. Una vez que ya hemos puesto silicona, simplemente vamos a pegar nuestra base de esta manera. Y ya hemos terminado nuestra tarjeta. Al final le podemos poner un nacito para que se vea mejor decorada. ¡Gracias por ver el video!